Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 En un nuevo episodio de eliminando horas con la unión deportiva Las Palmas en Ultimate Team Y aquí tenéis este pedazo de equipo que me toca eliminar Y por lo tanto si estoy subiendo videos, si estoy editando este video Puede ser que haya ganado, que haya empadado Que haya salido un partido muy 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 espectacular Y bueno, señores, señoras, chavales Quedamos a ver este partido porque os recomiendo que va a estar muy 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 bueno Y aquí como vemos, va arrancar este partido y aquí inicia este partido de Tot Con la unión deportiva Las Palmas en Ultimate Team Ahora lleva Simón, Simón para Roque, Roque para Castellano, Viera Así que Viera, Viera para Hernán, Hernán, Hernán para Tidati, Hernán Para donde el portero que lo envía a corner Balón que toca Viera, Viera para William José William José para Wacaso, Wacaso de primera para Viera Vamos Viera, Viera Pizaria Sigue Viera, Viera va a recortar, que recorte Viera, Viera, tira Fuera Aquí falta que va a lanzar Messi, Messi lo mete arriba, Messi lo mete arriba Y Palón que despeja las palmas, lo coge Valtra Sigue Valtra, Valtra, tira Fuera Nuevamente, Jota en Viera Jota en Viera para Wacaso Sigue Wacaso, vamos Wacaso, Wacaso para William José William José, que tiro más flojo de William José Que ha tenido una nueva ocasión Y aquí finaliza esta primera parte Ahí estáis viendo Cero a cero con este pedazo de equipo Y ya va a arrancar la segunda parte Vamos a ver si la unión deportiva de las palmas en Ultimate Team Mejora, aquí vemos Neymar Sigue Neymar, Neymar Se abre todo el mundo Neymar, tira el palo Vaya jugada individual de Neymar Que la manda el palo Aquí Balón que tiene Piqué Piqué, Piqué la pierde La recupera de Hernán Hernán para William José De primera para Wacaso Sí que Wacaso, Wacaso para Yola Tambiera Yola Tambiera tira Gol, 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 gol Vaya golazo de Yola Tambiera Que adelanta la unión deportiva de Las Palmas Recuerda en Ultimate Team Equipo con todo Cero, unión deportiva de Las Palmas Uno Balón que tiene Hernán Hernán se gira Hernán cambia de juego rápidamente para Tana Que está solo Sigue Tana Vamos Tana Buena contra Puede ser William José Yola Tambiera Tana, William José Yola Tambiera Perdón Gol, 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 gol Gol de Yola Tambiera Que ha estado muy listo Y se ha adelantado a su rival Para marcar el segundo gol del partido Saca de banda Que va a lanzar Neymar Neymar para Sergio Ramos Sergio Ramos la pierde Balón, Vigas Vigas para Wacaso Wacaso recorta Así que Wacaso Está Tana, Tana, solo Balón para Tana Vamos Tana Meteo, toca bola de antes Sigue Tana, Tana, profundiza Wacaso está solo Wacaso Con toda la primera vuelta Dira para hoy Viera Fuera Viera ha tenido Hantry en sus penas ahora mismo Y no la ha sabido aprovechar Balón que danza arriba Courtois Minuto 84 para 85 de partido Ahí la lleva Iniesta Iniesta recupera a Roque Vamos Tendense Vamos Roque Tana, Tana Que está en todas Entre Tana Yo también he hecho partido Tana que pase para Roque 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 Que piquita Roque, Roque Roque Gol, 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 gol Vaya jugada de Unión Deportiva Las Palmas Y vaya definición espectacular De Roque Mesa Que la pica Y aquí vemos el El ojo del halcón Y balón que está adentro Equipo Top 0 Unión Deportiva Las Palmas En Ultimate Team 3 Tiene Guacazo Guacazo para Roque Sigue Roque Roque para Willa José Willa José de tacón para Guacazo Sigue Guacazo frente a Alves Vamos a ver Guacazo que es ingenia Guacazo recorta Guacazo recorta Guacazo tira La recupera El fútbol de Barcelona Guacazo tira El palo Vaya jugada De Unión Deportiva Las Palmas Que finaliza en el palo Y nada chavales Aquí finaliza este partido Vaya pedazo de partido Vaya rival Nos ha tocado en Ultimate Team Este chaval se ha gastado Los cuartos abriendo sobre O comprando estos jugadores Y para nada No le ha servido de nada Porque mi Unión Deportiva Las Palmas En Ultimate Team Nuevamente Ha tumbado un gran equipo de oro Y encima Con unos cuantos Tots Nada chavales Espero que os haya gustado Este partido Si queréis más Acortados como siempre Comentar Dejar un buen like Compartirlo Para seguir en ello Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego